Que onda amigos, welcome back to another video Después de 6 meses y con 5 kilos de más Estaremos abriendo nuestra Electrode Hisuia Y bueno, me imagino que ustedes ya saben que contiene Yo también, pero vamos a empezar a abrirlo Esta no me quería abrir nunca Para tenerla de colección, ya saben, pero su chingues su madre Como que ya sabíamos donde las venden Vamos a tardar un poco en abrirla Es que nada, por las unes Me voy a aguantar, me voy a abrir el pan que desde antes dio Yo acá la quería guardar en chica Ahí va, ahí va Yo soy fan de las cartas grandes De las promocionales grandes Pero bueno, entonces Bueno, aquí tenemos nuestras dos promocionales iniciales Electrode normal y la de Electrode Hisuian Y por supuesto, nuestra carta grande Que soy mega, mega, mega fan Y bueno, al igual, no tengo muchas va Pero por las pocas que tengo Aquí las pongo todas Así que si tienen Échenmelas para acá porque a mí me gustan Empezamos Vamos a ver porque no sé ni que tienen Ah bueno, dos Dust Origins After Radiance Y Brilliant Stars Entonces vamos a ver Nuestro código ni se los enseño Porque pues absolutamente nadie me pela Pero vamos a ver que viene Ojalá y se venga algo chido Con eso de que hace años De que no abro cartas Bueno, nuestro marcador de daño Vamos a ver Le voy a dar bien rápido Uff, Hunter Ya vieron mi tatuaje Que está con ganas Lo mejor Nuestro bronzer Gumi Ah, ya vi una Porygon Y la última es un Vámonos Miráos Y está chida Primer sobre Y nos sale uno Uff, papantla Vale Ahí después las guardo, eh Bueno, y este que nos sirve Nos vamos con el siguiente Basura Ah, otro marcador Vamos a ver Nuestra hermosa lady Este no lo conozco Otro doclet Ojalá y venga algo chido Para venderlo Relicant Y la rara es un Oh No, me va a costar como 5 pesos esta Pero se ve Se ve buena Se ve bonita Siguiente sobre A ver si puedo abrirlo Que está soñando Me levanto mucho Ay, sí Qué bonito Qué chulo Ay, miren Aquí está Eh, no Ya me revolví ¿Qué va? ¿Así o qué? Así, así va Ay, para que las vean Todas bien rápido, eh Miren, hombre Qué chulada Este también me lo voy a tatuar Vamos Magnamite Te diursa Sneasel Oh, también se ve que está padre, eh Charot No No Nada Nada Vamos con nuestro último sobre De nuestro Electron Al igual ahorita tengo otros sobrecillos para abrir Que me los regalaron Me los regalaron nuestros amigos de Canto Cards Bueno, ni tan regalados, va Vámonos Energía Sí, vibraba Estradia Execute Starly Este mero que no conozco Pip-lup Turwin Uff Hitran Y la rara Es un Hombre, nada Absolutamente nada Bueno Bueno, no nos salió nada chido Bueno, nada Sí, más o menos Al igual al rato Al rato las volvemos a enseñar Sí, están padres estas Y de último tenemos Estos cuatro Que bueno, ya son desde octubre Pero vamos a abrirlos A ver si nos sale Algo 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 Empezamos con el Lost Origin Vamos a ver Ahí me Me disculpen las Muñejas Eh, ya voy a empezar a grabar más videos Yo sé que no tengo nada de fans Pero pues Los pocos Que hay por ahí Ya nada más Cuando A ver si sale Chrome Zenith Porque para nosotros Los mortales Todavía no sale Vamos Si sale una chida La Blanky Se picha la cena Ay, Jinx Este es mi favorito Eh Uff Mira que este hubiera salido Hombre, Horsey Y por último Tenemos Nada Ahí está tu sobre Vamos a ver aquí Y que nos vaya saliendo un Shiny Uff Shinycito Bien sabroso Vamos a ver Luxium Muy bien Otro cofing Cacnea No, hombre No, hombre No, pues ya casi lo descubro Uff Uff ¿Te gusta este? Sí, está con ganas Bueno, esto no vale nada Pero esta sí está chida Y bueno Así bien rápido Vámonos Con nuestros Trick or Trace Que nada más vienen tres cartas Pero pues De eso nada ¿Verdad? Yo quiero que me salga un Hunter Si me salga un Hunter No, hombre Ya la hicimos Mira este Qué chulo Nada Siguiente Vamos a ponerlas así Vamos a abrirlas todas llenas de sombra Ahí voy a grabar un video Cuando lleguen todas las cartas De Crown Sin It De mientras Pues nada Tuve que abrir este Que lo quería dejar de recuerdo Pero bueno Al menos Sé que me puedo comprar otro Porque es nuevo todavía Todavía no pasa de moda Vamos a ver Qué nos sale Uff Mira este Darkrai Muy bonito No, hombre Este pa' qué Dark Skull Mewtwo Ey, mira Este sí se ve nice Uff Papi Vemos Aria 2 Nada Dos clubs Chandler Muy bien Lampert Y nada Hay un Mr. Bus Vale Pues bueno amigos Hemos terminado Con el video de hoy Así bien rápido Porque la verdad Mi emoción tenía De abrir esto Porque yo iba precisamente Por las de Crown Pero pues ya me dijeron Que dentro de dos semanas Entonces Nos vamos a esperar Dos semanas Entonces Nos veo Muchas gracias Por ver este video Nos vemos pronto Chau 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 chau